No sabes qué vas a ver, y lo vamos a ver unos minutos más allá y otros más allá. Esto es otra de las singularidades, sobre todo, sobre todo. Esta es la deuda, esta es la deuda, parece que otro de la... Bueno, ya veis cosas curiosas, ¿no? Estos hierracos.